Todo el camino que hemos recorrido para poder llegar... ...acá. Hola a todos, Imanaya, ¿cómo están? Dos, tres. ¡Acha Chay Pachamama! Chompa, por favor. No he traído el poncho, pero en algún momento... ...lo compraremos. Lo tendremos en nuestras manos. Ahora sí. Hola, bros. Bienvenidos una vez más a este sencillo y humilde video. En esta ocasión nos vamos a conquistar una de las montañas que... ...muchas veces no ha sido conquistada y es... ...el Cazahuala. Y esperemos que el calor de este solcito nos ayude... ...porque vamos a estar a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Vamos a conocer también... ...animales... ...propios de este lugar. Y por último conoceremos... ...la cima del Cazahuala. Pero... ...no estoy solo. Estamos acompañados... ...mi hermano... ...aquí con nuestro guía. ¡El pie! El pie, el pie. Ya lo han visto en más de tres ocasiones... ...y siempre lo hemos dicho pie. Y tanto tú... ...como yo... ...quisiéramos saber... ...cuál es tu verdadero nombre. Me llamo Jorge Luis... ...pero más conocido como Pie Chiquito. Así que empezamos de una vez... ...con esta aventura. ¡Vamos, bro! Bueno, hemos llegado a Cazahuala... ...y como en cada acero tiene que pedirle permiso... ...vamos a hacer un pequeño ritual. Y para eso... ...tenemos que quitarnos la gorra. ¡Oh, majestuoso, poderoso... ...y bravo Cazahuala! Te pedimos... ...que nos dejes llegar... ...y llevar... ...una grata experiencia. Creo que con esto... ...concluiríamos el ritual... ...y ahora sí estamos listos... ...y dispuestos... ...para... ...conquistar... ...el Cazahuala. ¡Qué emoción! Encontramos agua... ...y estas son las primeras señales... ...de que tenemos que venir con botas. Esta agua está perfecta... ...para enfriar unas... ...chelvechitas... ...friecitas. Como dice tu mamá... ...a los tiempos... ...colada diabos. La distancia recorrida... ...nos indica que estamos... ...más cerca de lo que te imaginas. Han pasado más o menos... ...como cualquier subida. Llegamos arriba... ...y seremos... ...el éxito. ¡Ay, hombre! Decía en la mitad... ...contento de haber llegado... ...a la mitad. Falta todavía un tramo larguísimo... ...lo más difícil... ...todavía está por cumplirse. ¡Vamos ahí! ¡Por Dios! ¡No nos falles! Subíamos la montaña... ...y justo en una partita... ...había de escoger dos rutas... ...una a la izquierda... ...y una a la derecha... ...así que cogimos... ...a la derecha para... ...así que cogimos... ...la ruta a la izquierda... ...para lograr llegar... ...porque hay... ...huella de que personas... ...si transitan por estos lugares... ...animales también... ...así que... ...esperamos llegar... ...pronto. ¡Ya me sigue dando hambre! ¡Uy! ¡Hora de ir al almuerzo! ¿Qué hambre? Vamos a comer... ...el... ...break! Aquí hace falta botas... ...ahhh... ...ahhh... ...de los lugares... ...que tal vez otras personas... ...jamás... ...en su vida... ...hayan ido... ...y aquí lo puedes conocer... ...si o no? ¡Chachay! ¡Qué rico! ¡Qué rico agua! ¡Qué rico frío! ¡Qué lindo córdor! Un cóndor... Un cóndor... ...la zona decía... ...no ves que aquí hay... ...el nido... ...el nido... ...habíamos un cóndor... ...mis bros... ...mis amigos... ...mis panas... ¿Vale o no vale? ...para no subir a la pan... ...ahora si vamos a... ...catar de escalar un poquito... ...vamos ahí... ¡Hijos! Vemos que está ladroso Vamos a subir una especie de elevación Quiero que miren lo que estoy viendo en la parte de arriba Cuando veníamos todo el camino que hemos recorrido Para poder llegar acá Y todavía nos falta Ese de ahí ¿Cómo estamos? Vamos Ya hemos recorrido un largo camino Lo bueno de esto es que podemos hacer nuestro propio camino Al momento de venir acá Puedes dar la vuelta a la montaña Al Cazahuala Y llegar Estamos cansados pero Todavía falta lo mejor Fuebo chicas Y ven esta cara Es la cara de que vamos a lograr un objetivo más Es la cara de un hombre exitoso Marito de guerra Dale mijín Estas son algunas de las Decoraciones que dejan algunas personas cuando vienen a conquistar el Cazahuala Y como no era de esperarse Nosotros también vamos a dejar nuestra marca Vamos bro Si alguien viene por acá Y mira las letras por favor Tómenle una foto Y súbanlo a Instagram Por favor Y de una vez antes de seguir vayan dejando su like Suscríbanse Hagan que esta aventura valga la pena Hora de poner en práctica nuestras habilidades de escalador Vamos ahí Ahí se queda uno Llegamos a la cima del Cazahuala Un reto más cumplido Llegamos a la cima del Cazahuala No teníamos bandera Así que teníamos que improvisar algo Esto hace como símbolo de nuestro logo Nuestro canal Hemos llegado al pico más alto del Cazahuala Y si quieres ver otro video como este Por acá Y no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras Y recuerda Vive la vida sin límites Y nos estaremos yendo A la vuelta de la esquina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!